No tuve amor a las palabras Francisco Brines No tuve amor a las palabras. Si las usé con desnudez, si sufrí en esa busca, fue por necesidad de no perder la vida y envejecer con algo de memoria y alguna claridad. Así uní las palabras para quemar la noche, hacer un falso día hermoso, y pude conocer que era la soledad el centro de este mundo. Y sólo atesoré miseria. Suspendido el placer para experimentar una desdicha nueva, besé en todos los labios posada la ceniza, y fui capaz de amar la cobardía porque era fiel y era digna del hombre. Hay en mi tosca taza un divino licor que apuro y que renuevo, desasosiega y es remordimiento. Tengo por concubina a la virtud. No tuve amor a las palabras. Cómo tener amor a vagos signos cuyo desvelamiento era tan sólo despertar la piedad del hombre para consigo mismo. En el aprendizaje del oficio se logran resultados. Llegué a saber que era idéntico el peso del acto que resulta de lenta reflexión y el gratuito. Y es fácil desprenderse de la vida o no estimarla, pues es en la desdicha tan valiosa como en la misma dicha. Debí amar las palabras. Por ellas comparé con cualquier dimensión del mundo externo. El mar, el firmamento, un goce o un dolor que al instante morían. Y en ellas alcancé la raíz tenebrosa de la vida. Cree el hombre que nada es superior al hombre mismo, ni la mayor miseria, ni la mayor grandeza de los mundos, pues todo lo contiene su deseo. Las palabras separan de las cosas la luz que cae en ellas y la cáscara extinta, y recogen los velos de la sombra en la noche y los huecos. Mas no supieron separar la lágrima y la risa, pues eran una sola verdad, y valieron igual sonrisa, indiferencia. Todos son gestos, muertes, son residuos. Mirad al sigiloso ladrón de las palabras, repta en la noche fosca, abre su boca seca y está mudo.